Este encuentro surge por un lado por una necesidad que empezamos a detectar entre algunas compañeras. Yo formo parte de un programa de radio que se llama Nos quemaron por brujas. Nosotras como programa habitamos algunas redes de radialistas, feministas, que sobre todo por ahí tenemos programas en radios comunitarias. Tenemos como algunos espacios de articulación que vienen ya construyéndose desde hace varios años. Lo que empezamos a notar es que, más allá de quienes venimos produciendo programas feministas en emisoras comunitarias, hay un montón de compañeras, locutoras, trabajadoras de los medios, ni hablar ahora con toda esta movida de radios por internet, que tenían la necesidad de también empezar a juntarse con otras y pensar juntas estrategias para incidir, por un lado, en los discursos de los grandes medios de comunicación en materia de feminismo o de enfoque de género, pero también para aprender cosas nuevas, para construir conocimientos colectivamente. Entonces, un poco recuperando nuestra propia experiencia de articulación con otras feministas que hacen radio, decidimos un poco impulsar este encuentro que no solamente convocara a las comunicadoras comunitarias, digamos, que esto que ya nos conocemos y que hay confianza ya tejidas y construidas, sino a todas, a todas las trabajadoras, las militantes, las que están interesadas, las aficionadas en la radio, que, bueno, tengan ganas de generar un espacio de construcción colectiva que viene, la verdad, que bastante grande y potente y, bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Claro, cuando te escucho en esto que decís de potente, me da la sensación de que a todas nos emociona un poco ser conscientes de que estamos viviendo un momento histórico y así como han pasado 33, 32, en realidad, 32 encuentros nacionales de mujeres, ahora este año será el 33º en Chubut, quizás se está gestando algo muy importante con esto que va a pasar el fin de semana en Mar del Plata, ¿no? Sí, justo los encuentros para nosotras como radialistas son bastante importantes porque desde hace 10 años un grupo de comunicadoras venimos llevando adelante una radio abierta en cada encuentro nacional, ¿no? El del año pasado fue justamente la radio abierta número 10 y ese espacio, que es un espacio de articulación, también ha permitido más o menos orgánicamente, digamos, construir conocimiento, aprender a manejar la técnica, producir en vivo, hacer radios abiertas, digamos, nos fue metiendo dentro del movimiento feminista desde este aspecto que es la comunicación radiofónica, y no es casual que haya sido en los encuentros. Entonces, esa experiencia que para nosotras es muy profunda, de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, bueno, un poco llevarla y compartirla con un montón de compañeras, porque algo que es interesante, digamos, por ejemplo, en todo este proceso nos escriben un montón de locutoras, de productoras, que por ahí tienen su trabajo en un programa de radio, viven de eso, pero que no encuentran un espacio de articulación con otras, porque en ese programa están solas, o porque sienten que no tienen el espacio suficiente, algo sucede también en los espacios gremiales, digamos, de indiscatos, digamos, de prensa, que no terminan de convertirse en espacios potables y fértiles para las feministas. Las distintas realidades en las provincias también, ¿no? Ni hablar. Entonces, bueno, algo, me parece que este encuentro está generando tanto interés porque llegamos en un espacio quizá un poco vacante, ¿no? En un momento clave, sin duda, de cuarta ola del feminismo, digo, en un momento muy interesante para nosotras, y con este aspecto, ¿no?, de juntarse con otras que hacen radio en otros espacios, en otras provincias, en fin, no sé, me parece que hay algo ahí que estaba como en ebullición y que este encuentro un poco lo viene a canalizar. Bueno, bienvenido sea, celebramos eso desde aquí. Celeste, ¿cuántas mujeres, cuántas feministas radialistas han confirmado su presencia para este fin de semana en Mar del Plata? Y consultarte si ya se sabe cuándo sería el encuentro en sí, ¿no? Porque recalcamos que este es como un primer espacio de encuentro, valga la redundancia. Exacto. Seremos al menos unas 50 compañeras que nos vamos a juntar en Mar del Plata a diseñar el encuentro general, el encuentro de radio enistas feministas, que sería en principio en noviembre, no tenemos la fecha ultra cerrada porque eso lo definiremos el fin de semana, pero seguro va a ser después del encuentro nacional. Bien. Así que, bueno, somos un montón, la verdad es que el encuentro es en Mar del Plata, obviamente hay muchas que vienen de Buenos Aires porque estamos más cerquita, también muchos locales, digamos, de la ciudad de Mar del Plata, pero también tienen compañeras de Neuquén, de Chaco, de Córdoba, así que, bueno, afortunadamente se logró garantizar la federalidad de las compañeras y, bueno, con mucha gestión, con la Universidad de Mar del Plata que se sumó y abrió las instalaciones para el encuentro, con compañeros y compañeras que también se sumaron aportando, no sé, obras de teatro para juntar plata y con eso garantizar alojamiento, compañeras feministas que tienen bares en Mar del Plata y nos abren también el espacio para el goce y el café de la fiesta. Qué bueno, qué bueno. Así que se viene con, bueno, con muchos condimentos y somos un montón, 50, somos un montón de compañeras, así que nada, estamos muy contentas y expectantes. Bueno, desde aquí estaremos siguiendo de cerca todo lo que suceda este fin de semana a través de las redes, ojalá que nos podamos encontrar en el transcurso del año. Es muy bueno encontrarse, es muy bueno abrazarse y fortalecerse, ¿no?, en estos espacios para poder seguir dando pelea en cada una dentro de la realidad que le toca estar. Ni hablar, ni hablar y, bueno, las esperamos ahí a todas las compañeras de Tierra del Fuego. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Celeste. Un beso grande. Un abrazo para vos. Chao, hasta luego. Hablábamos con Celeste Farban, ella es una de las organizadoras de este preencuentro de radialistas feministas que se va a dar este fin de semana en Mar del Plata.